Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Un diente de sable me sigue, tío, tengo miedo Voy para allá corriendo Esa gente corre mucho, ¿eh? Muy buenas, familia y yo Bienvenidos al nuevo episodio de ARK Hoy vamos a ir a por los Argentavis, como siempre, los últimos cuatro episodios ¿No, Johnny Walker? Que no nos sale al final, no lo conseguimos Pero hoy vamos a ver si lo conseguimos Sí, bueno, voy a mencionar un par de cositas Reaccionadas al episodio anterior Bueno, lo último que visteis fue Bueno, lo primero que visteis, de hecho, que no lo visteis durante el episodio Es el tema de los dinosaurios bajo el agua Que van súper rápido, yo no sé si es un bug que hay No sabemos por qué Creo que aquí también he pasado por este ahora mismo, vamos a comprobarlo Ahí estamos, ahí como veis No sé por qué ocurre esto, de que el dinosaurio Pues se pega una carrera Hipersónica, me cago en las pirañas Como las pillo de la duda Vale, muerto Pues eso, y lo que visteis que iba volando Era porque cuando pillas un acantilado Te mete un pedazo de salto eso ahí Fuera, fuera Ahí estamos, qué maravilla el paracetamol Y no sé, eso es algo extraño Sigo ocurriendo Ocurre a veces con algunos de los dinosaurios y otros no A veces sí y a veces no también No lo sé, es un fallo que tiene el juego Que ahí queda Luego también, bueno, ahora mismo estamos en la base Como podéis ver Nos despedimos en el último episodio En la isla de los herbívoros Porque estuvimos allí básicamente Pues eso, farmeando metal Y hicimos también, bueno Farmeamos algunos teranodones Para intentar ir por los argentavis Bueno, desde entonces hasta ahora Simplemente hemos vuelto con la balsa Aquí a la base Para dejar aquí todo el material Y hoy nos gustaría ir eso A los argentavis Hemos visto el mapa Y en principio Ahí estamos en la zona sur Aquí es sur Ahí está La torre roja Pues por esa zona Más o menos por aquel lado En la playa que hay En el mapa según dice Por ahí hay más o menos Una posibilidad de que se spawnen Argentavis Así que vamos a irnos para allá También estuvimos cogiendo quitina Que nos hace falta para hacernos La montura del argentavis Y en principio ya lo tenemos todo Ya la mayor parte de trabajo Ya la hemos ahorrado Así que Vamos a poner al lío Ahí es verdad Que esto no lo habéis visto El sapol 8 Y tenemos otra rana por ahí Nos fuimos Aquella zona de allí Donde está más o menos Ahora mismo El cofre de luz Este morado Allí Nos fuimos para allí Que allí hay Libérulas Nos fuimos a por quitina Para la quitina que necesitamos Si por allí Pues spawnean los sapos Aquí Ya me lo recomendasteis Hace unos cuantos episodios El tema de los sapos Para cazar hormigas Que por eso Bueno lo que me dijiste Era que se conseguía cemento Yo tengo mis dudas al respecto No sé si se consigue cemento O tal vez quitina o algo O que me valdrá Para hacer más cemento Supongo que será Eso es lo que me queríais decir Así que bueno Tameamos ahí Un par de sapos Para traernos Aquí tenemos ya Un terano vuela Y nos faltaría Tamear otro Bueno aunque nos vamos a ir Con el barco Ya os digo Aquella zona de allí Por allí Así que vamos a terminar De hacer la armadura De los argentavis Vamos a prepararnos Todo el tema de la armadura Que tengamos bien De vida Tengamos las armas bien también El tema de la comida Bueno seguramente Cazaremos allí Cerca de la playa Para intentar conseguir Carne de primera E intentar tamear A los argentavis Con eso Que todavía no podemos hacer Cribble No tenemos ni los cultivos Bueno el caldero Si lo teníamos hace Unos episodios Pero tampoco le hemos dado uso Así que el tema del Cribble Creo que lo dejaremos Para cuando ya empecemos La serie cooperativa En el servidor Porque creo que eso Ya ha bastante tiempo Y prefiero que avancemos Un poquito más Con el tema del argentavis Que luego ya veremos Por donde seguimos Hasta donde seguimos también Bueno pues ya está Ya hemos vaciado Todo el barco De lo que no queremos perder En caso Bueno eso Lo digo porque Que nos habéis avisado De que el barco Como lo echen abajo Perdemos todo Así que mucho cuidado Con eso Así que He vaciado todo el barco De lo que Es susceptible De doler Cuando lo perdamos Además sobre todo El metal Que lo he dejado aquí En la mesa de trabajo De la base Y ya lo que queda Simplemente para mí Es hacerse Las monturas De los argentavis Entonces yo tenemos Por aquí Pues eso Lo que farmeamos Ayer de quitina Antes de ayer Creo que fue Y a ver No hice ninguna De argentavis No también hice ninguna Hay un huerto Por cierto La plantilla del huerto Que no sé que hace aquí Que la podríamos Dejar por si crece algo Para el tema del cribble Es que no sé Tengo las dudas Bueno déjalo ahí A ver De momento ahí está Entonces para el argentavis No sé si se hace aquí No se hace en mi inventario Argentavis Sí Vale pues venga Piel Vale tenemos 336 de quitina Pide 150 cada una Así que más o menos Si pillamos lo justo Pero a ver la piel Porque pide 350 de piel Para cada montura Yo creo que sí tenemos A ver Piel Sí 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 que hay Sí 350 2 3 y 4 Sí que hay Sí Y ya lo que me falta Nada más Es La fibra Que también La acabo de traer yo Del barco Y la he guardado Por aquí con la paja Sí tío Sí que tenemos Para hacer todos los Maduros de argentavis Pues listo Me hago por aquí Una What 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 No Una y dos Bien Almadura de argentavis El proceso Genial Pues nada Pero ahora No hago dos No para cada uno Ah bueno Espérate Ya se nos queda Pues coger el barco Tú dices que tienes Tu armadura Y tus armas reparadas Hay un montón De comida en el barco Es verdad Así que la comida Que se quede por ahí Sí hay un montón O sea De comida No No va a tener problemas Con eso Y yo estoy haciendo carne En el fuego Vale Porque si yo carne La que tenía encima Me la he comido Mira eso ha sobrado 36 de aquí La madre mía A ver si no perdemos Estas monturas Porque como las perdamos Ponte tú ahora A hacer otras Ojo Ojo Vale Pues me voy a llevar Yo me voy a llevar En vez de tirar china Me llevo el garrote Vale Para noquear Muy bien Ya lo sé Te he noqueado ¿No? Ya lo sé Ya lo sé Me salta un poquito De torpor Sí Un poquito ¿No? De torpor Un poquito De torpor Porque te dan torper Voy a Me falta nada más Que repararme El escudo Que la verdad Que me está yendo bien En el juego La verdad Que me está gustando El escudo Reparar Me falta Algo Ah Cemento Cemento No tenemos Ojalá el dato Creo que no Ah no Pues sí What Claro Lo que pide piedra Y quitina La quitina Estábamos guardando Para hacer quitina O queratina Bueno Tenemos 139 De De queratina Voy a usar Los 36 De quitina Que ha sobrado Para hacer un poquito De cemento Que lo necesito Para repararme El escudo Te voy a dar A ti La otra montura De argentavis Por si Me pasa ni algo Con algún raptor Que suele ocurrir Ahí la dejaré en el suelo ¿No? Te ha caído Ahí está Sí Zapolocho Mira ha subido de nivel Sé bueno ¿Eh? Que le subimos Daño cuerpo a cuerpo Tío este Ah vale Hablando de daño cuerpo a cuerpo El aquilosauro Que hemos dejado En la isla De los vegetarianos Me han dicho Que es ideal Para recolectar metal Que sí Concretamente Es ese Bueno No sé si lo llegaste a saber Chicos Este tema Estuvimos farmeando metal Con el aquilosauro Que farmeamos Y me habéis dicho Que le suba daño Cuerpo a cuerpo Para farmear más metal Genial Así que sabiéndolo Y lo del sapo Depende del uso que tengas Si vale para coger hormigas Cuando tengamos la montura Pues que no había ninguna hormiga Por cierto Algún día había alguna por aquí Ah no las veo Sí Yo las vi en el pantano Ah en el pantano había Sí Cuando vi Cuando fuimos al pantano A coger Las ranas Las vi allí Y digo Mira aquí hay hormigas Claro Y no sé Como me dices tú también Que te Como al golpear las ranas También duermen ¿No? Le dan ese topor Pues a lo mejor Hay que subirle daño Cuerpo a cuerpo Para que sea más efectivo No lo sé De momento ahí está pendiente De ser subido de nivel Nos vamos tío Ah no 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 Espera espera Me toca para la espada A mí me va con la espada Un golpe de vida Me cachen Ya vamos a empezar mal Ya vamos a empezar mal Se está mascando la tragedia Y tú no sabes tío Se estaba mascando Sí Te voy a llamar a reparo Porque tengo el psicobie Se masca la tragedia Se masca la tragedia Sí Y tengo 49 flechas normales Y 31 narcóticas Yo tengo de flecha normal Porque me he hecho dar unas pocas Ah de flecha normales De flecha normal tengo 80 Vale Si te falta Pues que sepa que tengo Yo llevo encima Flechas narcóticas Un stack de 50 Y otro de 35 Porque estaban aquí En el cofre Así que me la A dejarla aquí Me la llevo ¿no? Ya Sí porque por aquí Tenemos cosas varias Silex Que no cabía en su cofre Correspondiente Que hay que usarlo Y por aquí hay una lanza La bengala Me llevo las bengalas También ¿no? Sí Por si acaso Pues si decimos Ella donde está Aquí Vale Ah es verdad En relación al Bueno me habéis dicho Un truquito Es verdad que las opciones De configuración Le puedes poner aquí En los atajos Puedes configurarte Valores de gama Y ponerle una asesora Excesor rápido Que no vienen Aquí veis yo he puesto F5 F6 Para poner entre la gama Del día y de la noche Aunque aquí hay un punto intermedio Que estoy demasiado claro Demasiado oscuro Pero bueno Y ¿Qué os iba a decir? O sea se me ha ido la pinza Ahora con el tema de la gama Os iba a decir algo Ah sí ya me he acordado Me he acordado Me he acordado Porque he visto allí La montura del Ecus Que nos salió en un cofre Y me habéis explicado Cómo se tamean los animales Que no hay que Dormirlos Que yo sé que habéis partido el culo Cuando estabais viendo Que estaba el El pobre unicornio Único en el mapa Único en el mapa Pero ya me habéis dicho Que sí que solo hay uno En todo el mapa Pero que si muere Luego respaunea Luego voy a tratar de buscarlo Porque hemos tirado la suerte De encontrarlo allí Que estaba allí Pero bueno Al menos respaunea Y me habéis dicho Que para domesticar Este tipo de animales Tienes que agachar Tienes que ir por detrás Sin que te vea Te acercas a él Por la espalda Aparece la opción De darle el alimento Que él requiere Te lo tienes que poner En el número 0 del cinturón Pues el unicornio Requiere algo también Zanahoria luego come Pero bueno Le tienes que dar algo Que realmente lo teníamos Pero bueno Entonces tú le das a esa comida Te puedes montar en él Y entonces tienes que ir Poco a poco alimentándolo Hasta que lo tamés Que es en plan Ah vale O sea que matándolo No se tamé al unicornio ¿No? Ay pues nada Vámonos Habías propuesto De hacer una base Allí en la playa En la que vamos ahora Para Como una base Pues donde la zona De los argentavis Yo más que una base Es que la base Me suena como algo demasiado Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo para hacerlo Y yo había pensado A lo mejor Que tal un Dos por dos De tamaño De piedra Como tú bien dijiste Con paredes y techo de piedra Pero para protegernos Si nos la lían Para si tenemos que huir De dientes de sable Como tú me dijiste Que puede que haya O también los propios águilas Los argentavis Pues para poder meternos ahí Al menos estar seguros No estar vendidos ¿No? Mínimo un dos por dos ¿No? Un dos por dos ¿Eso es una piedra O un tiburón ahí? Lo que es justamente Antes una piedra Una piedra Una piedra Sí Ah lo que estaba Sí Vale Oste tío Podemos ir en el barco Meternos en el arte Ya lo veo Pero eso que sí que es Yo nunca he estado allí Yo tampoco he entrado Ninguno Es como digamos Una especie de dungeon Realmente Y ahí donde hay un boss No es el día ¿Verdad? No es el día hoy No Esto no El objetivo es el argentavis Y el argentavis será Tío Bordeemos la playa Al principio ya A partir de aquí en adelante Es donde según el mapa Y la wiki y demás Es donde se pueden Spawnear Los argentavis Tiene una posibilidad Media alta No es la más alta de todas Porque evidentemente Sabemos que están En las montañas Y demás Pero tiene una posibilidad Media alta Así que vamos a intentarlo Ya que es un sitio fácil Una playa Ahí alante de un tiburón Pero bueno Yo voy con la orillita Con la orillita Que no venga Es el puerco El puerco Pink A ver Estamos llegando aquí Al final Voy a aparcar aquí La barca La barcasa Ahí Voy a dar la vuelta Un segundillo Bate la entrada A mano Gira 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 No he girado ¿No? Que gire con you Eh Nada Mucha gaviota ¿No? Mucha gaviota En vez de escentar Estamos moviendo Mucha gaviota Hay una Una piraña Ah Sí De la barca Pero vaya Esto Un poquito de perder Más duro Y ya está Cuidado Cuidado Que te se acerca otro Puta Vale Me llevo la piraña Para darle de comer A los De regalo Pues Sí Vamos a buscar Muchas gaviotas Pero argentavis De momento No Venga Vamos a hacernos El dos por dos Yo te voy cogiendo Piedra Para hacer los muros De piedra Y demás También se necesita Madera Vale Pues te cojo Madera Entonces 15 de pescado Crudo Aquí hay otra piraña No te has cojonado Con el barco Que no vas al tío Mi hombre Tranquilo Hombre Aquí A darle la piraña A lo que se merece Hostias Ya está fuera Un raptor Ah vale Un dilofo Un dilofo Y os te quiere Y dilofo No es dilofo Mira Esos son Terenodones Sí Ah vale Que si veo No veo mucho La verdad Ahora mismo Ya está Se me ha quitado Comete esto Hay terenodones Pero de momento Habrá que tirar Un poquito más Hacia arriba Sí Es que por eso La gracia es Ir con del terenodón Pero claro Yo ya del terenodón Paso Paso Más de uno No lo comprenderéis Pero os digo en serio Que cuatro terenodones Tres me han dejado tirado Porque se han ido Y bueno Uno volvió Pero luego se murió Creo que lo mataron Ay de verdad Yo no puedo con los terenodones Venga pues Igualmente aquí En la base También hay más material ¿No? Tenemos por aquí Sí Tenemos más fibra Y tenemos más paja Te la dejo en el cofre temporal También hay piedra aquí Juan mío Hay doscientos y pico de piedra A ver Juan mío Tú vas haciendo la base No me voy a quedar quieto Ahí mirándote Con la gana de tonto Voy a mirar a ver Si encuentro a Gentavis ¿Vale? Vale No lo que estoy reparando Es la Esta He hecho las tortugas Es que hay tantas aquí Que las voy a matar Tío Eh Javi ¿Por qué no te llevas la bengala? Tengo 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 Ah vale Es que aquí en la mesa Hay dos Dos bengalas Ah pues Pues tenemos cuatro en total Si no te importa Perfecto Me parece bien Yeah Carbonemi Entonces todavía Me ha quedado claro Para la queratina Con el pico ¿No? Yo creo que sí Vale Pues nada Sigo por aquí Un poco Bueno Cerca de la orillita Pero Ah bueno También por si parece A alguna meta de metal ¿No? Tiene un poquito Pero no es beta de metal Que no creo Pero no Porque eso está en la montaña Ahí está la montaña nevada Ya la veo Y aquí está el bosque Voy a asomarme A ver Me dan miedo los raptors Pero bueno Ya tú sabes Como va la cosa Oh Aquí hay otro acantilado Curioso ¿Eh? Como en el que vivimos Con un mega árbol ahí Sí Esto Está curioso Supongo que voy a subir ahí Porque voy a tener un poco más de visión A ver si con suerte Veo algún argentavis Y con suerte también No veo ningún raptor Aquí bueno Los raptors Sé que les puedo realmente Con la armadura de metal Sí 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 Hombre Lo malo es que Como suele ir en manada Uno se te echa encima Y otro te pega ¿Sabes? Esa es la idea Cuando se te echan encima Es cuando te la lían Es cuando Ahí estamos Es cuando Tú dices Pero por qué Pero por qué Quiero morir Pero por qué Mi pecho Me duele mi pecho Es cuando uno se caga la puta Un mega árbol Tío Qué bonito Qué bonito Esto Aquí es provisional Y esto También provisional También Vale Allí veo la ventana elevada Lo voy a hacer en el Bueno En el agua Bueno Voy a hacer el de este Es una cascada Allí también Qué chulo Qué bonito Este es un sitio Muy bonito Qué caray Qué susto Parado Qué caray Qué susto Me dio Que son mis enemigos Naturales Con la continuación Toma Mira ahí veo un raptor En la playa ¿Dónde? No tranquilo No me acojo Next Allá Allá a lo lejos Allá a lo lejos Allá es Un poco en vivo ¿No? Tu información Uy a ver Si estoy a tomar Por culo De tu posición Ahora mismo Ah vale Tú puedes ver A la distancia A la que estoy Tuya ¿No? Sí Estás a 800 metros De mi Ahora mismo Vale pues eso A un kilómetro De casa O sea que si me atacan Corre para mí Si me atacan Sálvame Sí claro Un kilómetro Del hogar A casi un kilómetro Vamos Yo estoy donde Bueno a lo mejor En autilo Estoy seguro Estoy donde La catarata Está muy chido Muchos pájaros Voladores Pero ninguno Se ha sentado Y de momento Pues no sé Según el mapa Se puede respawnar En la playa Ya claro Pero bueno Todo el mundo No te dice Que se spawnean Realmente las montañas Y las faldas De las montañas Ok Seguir investigando Por aquí A ver que encuentro Aquí termina La catarata Está muy chula Tío Una zona Muy muy chula Me ha gustado Me ha gustado Mucho Hostia No he llegado Qué ruina Yo No me fío mucho Aquí otra catarata Qué bueno What the hell Me calla Filofo Mi hombre Punto mejor Yo no me fío mucho Del mapa este Que nos dicen Que aquí ahora Es que el Tavis Tío De momento Llego así que un ratillo No he visto nada Yo tampoco me fío mucho Creo yo Porque No los veo No sé Yo es que no los veo Y sé que las águilas Están en montaña Ya Hombre En montaña hay Pero Creo que no son muy grandes Como para No son muy altas Otro más Esa Ya Yo pienso igual que tú Podríamos Estamos a tiempo De tomar la decisión De no quedarnos aquí Y seguir hacia la montaña Un poquito más Tampoco pasaría nada Con el barco Si El barco va Guay Yo sí que Determino refugio Porque no me está Llevando mucho tiempo La verdad No estamos muy lejos De la zona nevada Estamos al lado Muy Muy cerca Es que estamos cerca Si Con lo cual Podríamos seguir Un poquito más arriba Y deberíamos ser más óptimo Si Pasando las cascadas Ya a partir de ahí Pasando las cascadas Bueno ya veo aquí Estoy viendo me agarró Pero bueno Pasando las cascadas Más o menos Estamos ya justamente Al piedra de la montaña Yo creo que hay Las posibilidades No lo veo Ven aquí Raptor Toma Con todo el pie Te he dado yo Venga que ya ha matado A tu primo A tu primo Raptor Este es de nivel 11 Que tienes en tu inventario Uy Tiene flechas y todo El tío Tiene flechas Dos hachas de piedra Narcos Bueno Otro no me lo quiero Llevo básicamente La piel Qué carne Tenemos tanta carne Tío Que madre mía Venga pues vuelvo a tu posición Mientras vas terminando De hacer ahí una Avanzadilla Por lo que sea Y yo Cogemos el barco Y nos vamos para allá Es lo más óptimo Sí porque si no Hemos visto rastros Ni siquiera Ni por la costa No hay rastros Esto no debería quedarse Por aquí ¿Sabes? Sí No sé Lo de la guía Esta pues O lo hemos interpretado mal O no sé Cómo va la cosa Pero bueno Eh Un argentavis ¿Dónde loco? Aquí no Muy cerca No, no Aquí no Un argentavis Pero en la montaña Seguro Allá No, te lo decía Ah bueno Es aquí la base Te lo decía Como que no Aquí no hay nada No hay nada Y me cargo al pato Porque es su culpa De momento nada Este da polífero orgánico Ajá Ya veo Pues traigo Un montón de carne Eso sí Bueno Pues aquí está El 2x2 ¿No? Me siento seguro Ahora mismo Me siento seguro Voy a dejar cositas En el barco No solo Son las pirañas Tiene que contar Los patos Ha ganado el pato La piraña Juego con el pato Que te la lía Ya ves Tenemos aquí De carne Vaya Hay un cofre Ahí cayendo Yo Yo lo veo ¿Quieres cogerlo? Luego estamos siempre las mismas No hay raptor Bueno en esta playa Si que hay raptor Yo ya he matado unos cuantos No han sido mucho problema Pero yo creo que sí Que va a ser lo suyo cogerlo Por si sale algo interesante A ver que me cambie la cámara A ver Venga Voy a bajarme aquí mismo Mientras tanto Yo te voy esperando En la otra parte De la posta No te va a dar tiempo Pero venga Yo me quedo por aquí Esperándote ¿Tú te quedas por aquí? Pues acaso aparece Pues sí Pues acaso aparece algún Argentavis Antes de irnos a la otra zona Que no creo Pero bueno Pues bien Te digo lo que tiene esto Básicamente Una ¡Ah! ¡Olé! Un catalejo ¿O es el mapa del catalejo? No, es el catalejo Un paracaídas también Y 14 flechas narcóticas Lo que yo quería Tío El catalejo Esto no va a venir súper bien Para encontraros a Argentavis Parece que está hecho ¡Olé! A ver A medida A medida, ¿eh? A mí de verdad Macho Brontosaurus Nivel 3 ¡Olé! Me encanta Es lo que yo quería Catalejo Lo que pasa es que nos faltaba El cristal Que no hemos conseguido cristal Mira Una terrobita de estas Esto no tiene fun, ¿no? Es lo que es Y ya está Qué guay Esto de poder ver El nivel es una maravilla, tío Pues nada Ha sido totalmente Worthy Te ha parecido la pena Hablar por este A por este Cofre de Ark Amigo Ven a Mira, estoy viendo con el catalejo En la barca Que te voy a venir por ahí Y lo único que me pone en la barca Es reparar Reparar Hay que reparar la barca Mi catalejo me lo dice, tío Mi catalejo es sabio Tienes que hacer caso A mis catalejos Pues sí Esto de catalejos Es una maravilla Lo que pasa es que para apuntar Es un poco Bueno Complicado Ahí está el pelagón Pelagornis nivel 10 Tienes encima tuya Oh Voy, espera ¿Dónde estás? Aquí Creo que de aquí no llego No, no se puede No se puede Tengo que entrar desde Tengo que subir desde dentro No hay problema Un poquito de fragua Un poquito de cofre Y un poquito de techo Un poquito de techo Porque literalmente Solo hay un poquito de techo No hay mucho Solo hay un poquito de techo A la montaña Llévame la montaña, tío Al frente de la barca A ver A la derecha A la derecha A la derecha Vale Un segundillo Esos son A losauros Y el otro Sí, a losauros ¿Ves que tiene dientes afilados? Sí Veo que tiene dientes afilados Son tres de hecho Y uno es un alfa Le veo el brillito Y que más adelante Hay escorpiones Están hechos A losauros Pegándole al escorpión Al pulmo Pulmo nos acaba de matar Se lo está comiendo Y más adelante Veo un argentavis Oh yeah Y un oh yeah Vale Una cosa Que ¿Cómo hacemos? Podemos aparcar un poco En la playa Un poco más lejos E intentar dormirlos Con el Con los narcóticos Digo con las flechas narcóticas Más que nada Porque dormirlo es más rápido Que matarlos No creo Creo Pone la gama Hombre Yo te digo una cosa A ver La flecha donde vamos a ir de nieve Hombre Aquí hay un argentavis No haría falta Vale Pero necesitamos otro Para mí Vale La cosa Es la siguiente Si nos metemos en el hielo Vamos Vamos a morir congelados Ya Y necesitamos la herradura de pelaje Pelaje Algo de pelaje tenemos Pero no mucho ¿Verdad? Es que Es decir No nos va a llegar Con ese pelaje Entonces Si vemos dientes de sable O animales mamíferos Mamíferos Vale Sí Y que tengan pero Pues esos son los que valen Los Te diré A ver si me puedo ver lo que está lejos Que esto es para apuntar a un bicho en el agua No veas No, es que encima está lloviendo Es que es una mierda Hay un pato por ahí No sé si eso da No puedo ver el nombre No puedo ver el nombre porque es que no lo consigo apuntar Pongo en medio de la pantalla Los patos no dan No dan pelaje Un Espero Esperornis No, no Esperornis no da Vale Pues vamos a hacer Avanza un poquito más Ponte un poquito más cerca de los Bichos esos A los auros Si vienes y tiro mal adentro Me da igual Ya El argentino Se está marcando la tragedia Yo lo estoy viendo Yo también Pero hay que estar un poquito más alejado del agua ¿No? Eh, sí Ponte un argentavis Aquí hay argentavis Míralos Si son varios ¿No los ves? Hay un montón Hay un montón, sí Lo que pasa es que tenemos esos bichos Ya Aquellos bichos ahí que son carnívoros Así que Esto está Ahora mismo Mira, están pegando con un diente de sable o no ¿Qué es eso? Sí, diente de sable Míralo Sí, diente de sable Eh, te explico Lo estamos muriendo de frío Ya llega Ya lo veo, sí Hay que quedarse justo al límite, ¿no? Sí Aquí donde la piedra está de aquí Ahí, ahí Ahí estamos bien ahora Ahora no hace frío Pues estamos limítrofe No es mala zona, ¿eh? Pues hay un diente de sable ahí Y necesitamos pelaje Miren para acá, miren para acá, miren para acá Eh, ponte la ballesta Corre, Juanmi Corre, Juanmi Tú dale, ¿eh? Ya lleva uno Cata ahí, cata ahí quieto Avanza, vete, 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 vete No, si no, no ha entrado No ha entrado Vale, ahí viene, viene Ya va más lento Pues que con la lluvia también Madre mía, ¿eh? Muerto Venga Baja por él Con el hacha, ¿no? Entiendo Eh, sí Dale ahí Voy, voy Me quiero matar en la bajada, tío Sería muy triste Vale, piel Queratina Pues no sé si me ha dado, ¿eh? He visto piel A ver, un segundillo Sube, da el barco Que me da mucho miedo esto Eh, inventario Y me he cagado, tío Me ha dado, no Me ha dado solo piel Mierda Igual es con el pico Yo lo veo, ¿eh? ¿Le pego a uno ya? Vendrán los tres, seguro, ¿eh? Seguramente Ponte ¿Estás ya bien situado para irte? ¿O tienes que dar la vuelta al barco? No estás bien, ¿no? Estoy bien, estoy bien así Vale, pues le pego A ver qué pasa A ver si no Si no viene la acentación A ver si no pega No le he dado Segundillo Espera, espera, tú No le he dado Segundillo Un pelín más arriba Si es que no veo Ahí le he dado Ahí viene No viene en el momento No te creas, ¿eh? Pasa, pasa el de nosotros Somos muy noob para ello, tío Oh, yo le sigo pegando Viene, viene uno, viene uno Viene uno, viene uno Bueno, no te creas, ¿eh? Se ha quedado ahí medio Que no, medio que no Sí, viene, 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 viene Vale, es lento en el agua Ahí se la va A ver si nos da también pelaje este No creo, ¿no? No No tiene pinta de tener piel, ¿verdad? No Todavía sigue ahí, ¿no? Ahí sigue, ahí sigue Bien, porque no se fue la lluvia, tío Se ve un poquito más Pues tendré que dar la vuelta Porque si no, nos vamos a congelar No, pero ahí mismo no estamos en el agua En el frío Ya, ya, ya No, no, pero aquí estamos en la zona Alguien, trofe A ver, le está pegando un Un tiburón Muerto Pero pasa No, salva los tiburones, tío Sí, pasa de él porque Se lo come el tiburón Topa a ti Que te aproveche A por los otros Venga A ver Un segundo Sí, un poquito más Porque si no La caída del tirote es complicado No, y aparte que Que tengo que poder a mejor el barco, vaya A poder huir, ¿no? Dale Ahí, sí, ¿no? Un poquito más para abajo, creo Un poquito más Ahí le dao Ahí le dao Pero, tío ¿Qué estás haciendo? Mira, yo vi las flechas No sé de dónde, tío ¿Qué es esto? Creo que es esto Vale Yo hubiera tenido un rifle Mira a ver si está por ahí en algún lado La mesa Puede que está aquí en la mesa de redía de aquí Sí, está en la mesa de redía, sí Sí, voy por él Nada, nada Pasando el rifle Porque la munición No hay munición Hemos dejado yo todo el material en la base La pólvora, vaya La dejé toda en la base Así que no se puede hacer Seguiremos con los pilotos Igualmente, como no están viniendo Se les puede disparar de lejos Pues nada A flechazos que van a ir Para que consigo subir, ¿sabes? Ya Ya Y para arriba Me voy a intentar acercar un poco más, ¿vale? Espérate Vale, te espero A la vuelta aquí Ahí está el tío Disparándole Espérate, cuando te sitúes ya Estás ya para salir, ¿no? Vale Sí Espérate, me voy a poner un poquito en el agua Por si acaso Porque no me fío Venga Dale Dale No hemos puesto la misma distancia que estábamos antes Ahora nos tenemos bastante lejos Estábamos, estábamos perfectos Pero bueno Igualmente, tenemos un Dinosauri Un tiburón aquí en la orilla Cuidadito, échale un ojito, ¿eh? El Argentavis si está ahí Como ¡Aaah! Que te meto Me mueva mucho, ¿eh? Échale un ojo al tiburón que tenemos detrás Que no sé si nos ha venido o qué Sí, se están peleando, creo Sí, se están peleando No, el Argentavis se puede pelear Pues yo creo que ha muerto, ¿no? Se lo he dejado tocadísimo de vida, vaya El tiburón El tiburón Está por ahí, ¿eh? Sí Me lo cargo Me lo cargo, un segundillo Venga, cállatelo Viene Espero que no venga por mí, ¿eh? Como venga por mí Viene Viene, pero no puede venir, creo, ¿eh? No tiene suficiente profundidad de agua No puede Pues a ver si lo podemos matar Al Megalodon este Uh, no huyas Uh, ya es insensato Y nada Siguiente misión Voy a hacer un poco de cebo A ver dónde está Está por ahí, ¿no? Yo no lo veo ahora mismo, ¿eh? Ya, es que está tirando Pero está un poco así metido bajo el agua Creo que está bugueado Ah, muerto, 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 muerto Y me he quedado Se me ha roto la ballesta Pero creo que había por aquí otra Bueno, no pasa nada ¿Qué más? ¿Vas a poner el Argentavis ya? Sí ¿Y me voy a poner un narcótico entonces? Sí, póntela Ah, mira Coño, coño Mira, que tenemos uno más cerca ¿Cuál? Aquí arriba tuya ¿Lo ves? Sí Yo lo que pasa es que solo tengo una flecha ahora mismo Como te he dado todas No sé Pero no tienes tranquilizantes Tranquilizantes, sí Pues póntelas Que hay que adormirlos A ver si le consigo dar A por este que estoy aquí Le he dado uno Para, para, para Le he dado uno Viene uno, viene uno Uy Vale, vale No, pues vienen los dos, eh Le he dado uno A ver, el banco estoy seguro, creo Creo, eh ¿Le puedes disparar? No, no, no Estoy, no estoy ¿Le puedes disparar tú o no? Sí, yo le estoy disparando Eh, una ha caído allí Vale Echale un ojito No lo pierdas Voy a por el otro A ver este Hijo puta Toma, toma, toma Lo tengo, lo tengo Lo tengo bugueado Tengo la cabeza metida en el barco Y le puedo disparar en la cabeza Vale Este es de nivel 30 Ojo, eh Lo que pasa es que esto Ah, eh Y otra vez de carne Creo que no tengo carne Aquí tenemos un montón Don't worry Trátela Trátela toda Buah Llevará cuántos flechas en la cabeza ya, eh Como me he dado Vale, cayó Ahí está A la mierda Venga Cojo la carne Eh, dame carne y ya Y también tengo los narcóticos Yo, eh El narcótico lo tengo yo también También Toma Te doy la mitad de la carne ¿Y dónde ha caído el otro? Aquí hay uno ¿Y el otro dónde está? El otro ha caído un poquito más allí Ahí está Lo tiene ahí delante Este, sí Venga, pues le voy a meter la carne Toda de aumento Y los narcóticos Pues cuando hagan falta Ya le metré narcóticos Vamos, brulo al gente Argentavis que lo conseguimos al final Ven aquí, amigo Ven aquí, Argentavis alfa A las malas te metes en el barco Que más o menos se puede conseguir ahí Vale, muerto, muerto, muerto Estaba ya tocadito Ya lo he visto El diente de sable que ha matado por ahí De hecho, espérate, espérate No lo mates aún, eh Que en su inventario tiene Mira, tiene Dos garras de Argentavis Tiene Dos picos de piedra Eh Tiene un tirachina Bueno, flechas El resto Eh, no lo quiero parar Venga, con el hacha, ¿no? Venga Carne de primera Dos carnes de primera Tres, cuatro Vale, toma la mitad Se lo das al tuyo Toma la mitad Esto y esto Y yo se lo meto a este Antes de que se coma esta porquería Cómete esta otra ¡No! Me la he comido yo Me he comido una De primera, además Pues voy a hacer que haces más de Argentavis O dientes de sable Me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue Un dientes de sable Me sigue, tío Tengo miedo Voy para allá corriendo Esa gente corre mucho, eh Ahí viene, ahí viene Pues no te creas, eh Le he cogido Le he cogido distancia, eh Te regusa en vos, tío Yo hago de Yo hago con el escudo aquí de Métale 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 Vale, muerto, 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 muerto ¿Qué tiene en este inventario? Espérate Alguna flecha más Y vaya, sí Bueno, es una interesante Dame carne de primera No me da carne de primera, tío A ver si va a hacer con el pico Ya tengo yo las dudas, eh Ese trofeo demuestra tu vallera como cazador Pues ya tengo la virtud de si va a hacer con el pico La carne de primera, eh Y a ver el Argentavis ¿Cómo está este ya? Algo 46% Bueno, tiene uno más de carne de primera ahí Un poquito más Y se pondrá casi al 80, al 90 casi, imagino Ok, pues nada Sigo intentando cazar, tío Por si sale más carne de primera Ya al siguiente creo que lo voy a matar con el Voy a despedazar con el pico Yo creo que sí, yo creo que es eso El hacha es para la piel El pico es para la carne Entonces por ahí, carne de primera Puede ser Intentaremos, pues Eh, ha nacido uno ya, creo, eh Se ha tomado el grande ¿El tuyo? Sí, míralo, el tuyo también ¿El mío también? Sí A mí no me ha saltado No, el mío está todavía tirado, ¿no? No, no, no Te cae más Ole Coña Ole Ah, y aquí tienes ¿Cómo? Ah, también se le puede reparar las cosas Es como una herrería su inventario, ¿no? Sí Ah Cambiar nombre Pues Vamos a ponerle Peñes Argental 8 Argental 8 Va a ser este Y es de nivel Eso, 41 Y Luego Tiene de peso 420 424 Tiene de peso este También tiene 408 Ah, tampoco hay mucha diferencia Pues no está mal Entonces yo te imagino que hay que subirle daño, ¿no? Y para cargar peso, ¿o qué? Eh, sí Es que el Argentavis He estado mirando También Con otra gente ¿Y qué? Y dice Dice que es un bicho multiuso Sí Vale para muchas cosas, ¿no? Pues... Tío Esto ya está hecho Yo le voy a coger el barco Objetivo cumplido, Fami Pues aquí terminamos el episodio, chicos Lo hemos conseguido al final Qué maravilla Los dos con el Argentavis Así que... Genial, chicos Bien, van a criar Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Como veis hemos conseguido el objetivo Por fin Después de tantos episodios Buscando al Argentavis Ya lo hemos conseguido Espero no perderlo Espero no perderlo Si os ha gustado el vídeo Dejar un like Suscribiros si no es nuevo Nos vemos en el siguiente episodio de Ark Hasta luego ¡Yijuu!